Saludos pues, saludos para mi compa Falcón Desde Guadalajara, Jalisco, viejos, saludazos Este árbol se pudo enderezar A pesar del verso del refrán Cambió mi suerte De una recaída y soledad Solo tú me pudiste salvar Mi santa muerte Aplicado siempre pa' estudiar Pero me gustó más trabajar Recio el billete Las carencias pude superar Gracias a Dios hay para gastar No hay quien me frene Y al que volvió zapatos Hoy ven alivianado Disfrutando de la vida El sol sale temprano Si sabes esperarlo Vayan trayendo su silla Se va con pa' Falcón Y puro de la Z récord, viejo El palcón se escucha mencionar Lina que su esposa es de lealtad Y sigue fuerte Rolando siempre a la orden está Palomares, sabia y amistad Sigo pendiente Negocios en puerta pa' cerrar Gallos y caballos pa' apostar Y siempre hay suerte Firme con el que me dio amistad Los corrientes no tienen lugar Ni quien los pele Y al que volvió zapatos Hoy ven alivianado Disfrutando de la vida El sol sale temprano Si sabes esperarlo Vayan trayendo su silla ¡Gracias! De la vida ¡Gracias! De la vida ¡Gracias! Gracias por ver el video.